Todo listo para la presentación de la Copa Argentina en la ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco será esta noche y sabemos que siempre que se disputa un partido por el torneo nacional activa la economía local. Por eso Noticiero 9 recorrió las inmediaciones del Estadio Centenario para conocer cuáles son los comerciantes que estarán allí presentes. Todo listo y preparado para el partido 32 avos de final de la Copa Argentina en los cuales van a estar protagonizando Racing Club de Avellaneda y San Martín de Formosa aquí en el Estadio Centenario de la capital de la provincia del Chaco. En este sentido ya la avenida Alvear se encuentra totalmente interrumpida producto del operativo de seguridad que va a contar con cerca de 800 efectivos policiales para este partido de 32 avos de final. Se espera gente obviamente de todo el país teniendo en cuenta la gran concurrencia de gente y de hinchas que acarrea el Club Racing Club de Avellaneda teniendo en cuenta que muchos hinchas de Racing de aquí del norte de la República Argentina van a venir también a presenciar este encuentro frente al equipo formoseño. Parrilla ya prendida, choris ya en la parrilla, ¿todo listo para el partido de la noche? Exactamente, esperemos que venga toda la gente de resistencia, los hinchas de Racing principalmente que estén acá presentes, nosotros estamos acá para darle comida hasta la noche así que no nos movemos con lo mejor de los choris de resistencia. ¿Y a esta hora del mediodía ya se empieza a mover un poco ya o no? Sí, después de ahora armaron el vallado así que enseguida empiezan a hacer cola y la gente de la calle también trabaja, o sea comen igual, por eso hay que estar temprano siempre para todo. ¿Qué se vende más, antes o después del partido? Y en el horario de comer, a la mediodía se come y a la noche también, ¿viste? Así que se vende en todo momento y más lo que están haciendo cola ni te cuento, o sea se trabaja, hay que estar nomás. ¿Y lo que más sale qué es? Sí, comen choris, falditas, gaseosas, todo completo, sí, todo riquísimo, pero es lo que más sale, choris de una, ese siempre en todos los partidos. Y el asado, ¿viste? Que está ese para acompañarle ya sentadito ahí en la sombra y va como lo mejor eso. ¿Chori va más con chimigo o la gente acompaña más con aderezo? Sí, le ponen aderezo, pero el secreto del choripán es el chimichurri, es el que le enloquece a la gente, es muy rico. ¿Vos tenés algún secreto para el chimio o no? No, preparación de la casa nomás, pero sí espectacular, es muy bueno, la verdad que no hay con qué darle. Bueno, y para ustedes todo este tipo de eventos así de Copa Argentina y gente y equipos que convocan mucho, sirve, ¿no? Sí, que no, sí, para toda la gente y para todos los vendedores, todos los que trabajan y pueden hacer su moneda diaria, está bueno, está bueno porque le dejan trabajar a toda la gente, ¿viste?